mis cucarachones bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hoy ya no vamos a hablar de bancos cucarachones pero vamos a hablar de algo más interesante que seguramente les va a interesar mucho les va a agradar mucho porque ustedes son los borrachales que siempre van a los bares a las discotecas ya esos lugares de muerte peste hambre y destrucción cucarachones y no no estoy hablando del estado de méxico hablando de restaurantes y bares seis derechos que debemos de conocer como usuarios de restaurantes de bares y restaurantes cucarachones primero que nada pues cuando vamos a un lugar de estos pues nos volvemos en clientes clientes es un término que define la procuridad procuraduría federal del consumidor como pues aquellos usuarios que entran a establecimientos mercantiles y que adquieren ciertos derechos y obligaciones al momento de estar consumiendo primer consejo bueno primer de hecho al que tenemos o que tenemos es que todos los precios deben de estar en el menú deben estar la carta coracciones deben estar a la vista de acuerdo cualquier cosa que se venda ahí tiene que estar marcada cuántas veces nos hemos nos hemos ido a un restaurante y nos ponen un plato de totopos un plato de salsa un molcajete etcétera y al final de la cuenta no lo están cobrando cuando si está en el en la mesa es una cortesía si no está del menú cucarachones no te lo tienen porque cobrar cucarachones esos cargos ocultos como los hay en los restaurantes de el zócalo en las terrazas que por acá aparece una foto de las terrazas del zócalo donde pues los precios no están a la carta cucarachones te cobran lo que quieren y hacen lo que se les dé la gana bueno pues eso la ley de profeco lo sataniza cucarachones segundo derecho al que tenemos como usuarios es no te pueden exigir un consumo mínimo es decir si tú vas a algún lugar algún restaurante no tiene por qué exigir un consumo mínimo para poder ingresar ahí es cierto hay por ejemplo cantinas donde dicen que para poder acceder a la botana o algún cierto beneficio tienes que consumir cierta cantidad ahí se puede decir que está bien pero tú para el simple hecho de entrar y querer adquirir algún tipo un café nada más o algo no tienen que restringir no tienen por qué condicionar la entrada de ese lugar si no vas a consumir cierta cantidad no entonces cucarachones ahí también esa es una cuestión que está penada cucarachones la propina vámonos con el punto número 3 con el tercer derecho que tenemos el tercer derecho que tenemos es que la propina debe ser voluntaria puede ser sugerida más no es obligatoria cucarachones esto viene en el artículo 11 de la ley de establecimientos mercantiles de la ciudad de méxico en donde nos indica que ningún comercio ningún mesero nadie mira por qué está pasando si él saluda la cámara si él un cuate que tengo ahí saluda la cámara ninguna propina debe ser obligatoria cucarachones cuántas veces nos hemos ido a bares restaurantes no sé dónde nos exigen el 20 el 10 o el 15 por ciento de propina pues tache tache huarache para ellos no te tienen por qué exigir nada de propina cucarachones debe ser voluntaria si de acuerdo al pues si vaya la atención que te brindan pero hay hay este lugares donde te exigen mínimo el 10 por qué razón cucarachones y esto tiene que ver más con los comercios que con los meseros hay ocasiones en que a los meseros de se exigen cierto porcentaje de propina mismo que se reparte por ejemplo si tú cuentas de 100 pesos el 10 por ciento son 10 pesos cucarachones entonces de ahí ese porcentaje se lo reparten a lo mejor 3 por ciento para el de cocina 2 por ciento para el de limpieza etcétera se van repartiendo esa cantidad y si no les das muchas veces al mesero es al que le cobran cierta cantidad entonces ahí los comercios son los que están haciendo las cosas mal no tanto el mesero él lo mejor te exige pero pues en ciudad de méxico al menos la propina es voluntaria puede ser le recuerdo sugerida más no forzosa así mis cucarachones si ustedes quieren dejar propina déjenla si no no pero también no sean gachos es es el trabajo del mesero también si el mesero se la ganó ahí sean más espléndidos con él también se vale no porque al final del día es el trabajo es un trabajo súper honrado y súper socorrido para muchos por muchos muy bien segundo cuarto no pueden discriminarte ni por orientación sexual ni por raza ni por religión ni por tu vestimenta hay cuantos lugares hay antros donde si vas con tenis no te dejan entrar si vas vestido de cierta manera no te dejan entrar tampoco los cucarachones ahí están violando el artículo 58 de la ley federal del consumidor donde dice que no te pueden restringir la entrada a algún lugar de acuerdo ahí ya obviamente los que denuncian son son nulos nadie denuncia ese tipo de cuestiones pero no te tienen por qué restringir había pulquerías allá por los años 50 60 70 todavía donde de hecho en los anuncios a la entrada decía que se le prohibía la entrada a personas uniformadas llámese militares policías mujeres homosexuales etcétera y no nos dejaban pasar nada por esas cuestiones hay todavía dos pulquerías en la ciudad de méxico donde ya no te restringen en la entrada pero pues de alguna manera es por tradición no que no sean mujeres pero cucarachones ya está mal no te tienen por qué dejar no tienen por qué negar la entrada ni por cómo vas vestido ni por tu condición social ni por tu raza ni por tu género nada nada cucarachones ya es libre estamos en la libertad cucarachones número 5 número 5 no te pueden exigir un consumo constante para permanecer en el lugar por ejemplo casa toño cucarachones casa toño te hartan o sea si son muy rápidos pero te hartan a cada dos tres minutos están preguntando que si quieres algo más que si quieres algo más y los entendemos porque la gente que va ahí es mucha es mucha entonces constantemente parece que te sientas y ya te están corriendo a poco no o sea te sirven el pozole y ya están corriendo quiere algo más quiere algo más quiere algo más eso cucarachones es contra la ley no te pueden estar hostigando no te pueden estar exigiendo un consumo constante para estar ahí dentro es más si tú vas y te tomas un café y te quiere estar una hora o dos charlando o como aquellas personas en starbucks que muchas veces no se lo has visto con su laptop ahí trabajando tomándose un café no te tienen por qué estar en condiciones bueno ahí no los corren verdad obviamente starbucks es justamente se enseñó para eso para vivir la experiencia pero por ejemplo casa toño donde te acabaste de comer tu pozole quiere hacer algo de sobremesa platicar y ya te están pidiendo que consumas que consumas que consumas el postre de la abuela el pan el café entonces corajones eso es contra la ley no te pueden hostigar no te pueden estar condicionando a que estés consumiendo constantemente para permanecer dentro del establecimiento puedes denunciarlos quien lo hace nadie quien lo va a hacer tampoco nadie espero que después de ver ese vídeo lo hagan porque si es contra la ley no lo pueden hacer siguiente el agua el agua es gratis vamos otra vez a el ejemplo de casa toño no si tú vas y pides un agua en casa toño te lo van a negar si tú vas a un bar y pides un vaso de agua también te lo van a negar y es contra la ley porque el agua potable en ciudad de méxico es gratis no importa el número de vasos que te quieras tomar si tú quieres consumir agua natural te la tienen que regalarte la tiene que brindar el establecimiento cucarachones si el mesero por ejemplo se niega a brindarte agua potable le puedes decir a mira pues igual de tu de tu propina la descontamos no te preocupes no pasa nada van a ver cómo sea agua potable entonces está por ley no te pueden estar cobrando los vasos de agua cucarachones y así pues les dejo estas seis derechos cucarachones a los cuales tenemos esos derechos que tenemos vaya cuando entramos a un bar a un restaurante a un establecimiento mercantil dentro de ciudad de méxico y que hace falta que conozcas que hace falta que conocidas mis cuarachones bueno pues les agradezco mucho que se están suscribiendo que están ayudando like que lo están compartiendo de verdad los amo infinitamente corazón de peña nieto y los dejo cuarachones besos para todos menos para los establecimientos ojetes menos para casa toño ya lo voy a decir casa toño son muy ricos tus pozole son muy ricos tus tostadas tus flautas las enchiladas las enfrijoladas ufas pero si te están ahí molestando hostigando cada rato los meseros yo creo que hay una parte entre la cortesía la atención y el hostigamiento y ahí ya de verdad se pasan de hostigosos entonces pues hay hay que denunciar cucarachones hay que denunciar no hay de otra y comer pozole en otra posolería cucarachones porque ya la parte no es tan barato cucarachones pues me despido ahí se enclava otros vídeos dejo una serie de banco una serie de estafas en bancos de cómo prevenir fraudes cómo prevenir ciertas cosas que seguramente les van a interesar porque les ayudo a cuidar su dinerito que es lo que más les importa después de la salud de la familia etcétera el dinerito ahí dejé una serie de historias chuscas que con risa y hay para que las vean y pues me despido de ustedes les mando un bello 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 abrazo bello 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 beso vidi 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 mamá cuídense mucho besos